El mejor servicio de salud que tenemos se creó hace 41 años, 1979, que ahora se llama IMSS-Bienestar. Estamos hablando de ochenta hospitales y de como tres mil unidades médicas. Se creó hace 41 años, ¿por qué es buen servicio, mejor que el Issste, mejor que los servicios estatales de salud, mejor que otros servicios médicos? Porque no se descentralizó, no se entregó a los estados. Y precisamente el doctor Kumate fue el que se opuso, porque estaban entregando todo. Entonces, cuando descentralizan empiezan sólo a transferir los recursos a los estados y no todos los gobiernos estatales utilizaban los recursos de salud, el presupuesto de salud para mejorar los servicios, para que se compraran las medicinas.